El Comité de Imagen de Tijuana y el 19º Ayuntamiento llevaron a cabo la ceremonia de reconocimiento a los personajes del Paseo de la Fama 2010. En esta ocasión se homenajeó a los tijuanenses que por sus aportaciones a la comunidad han trascendido esta frontera, como a Susana Díaz López, la creadora de la langosta Puerto Nuevo, Sofía Rascón, Raquetbolista, el arquitecto José Agustín Pisa, Guillermo Lino, cirujano plástico y el grupo Nortec, entre otros.